Hola a todos, yo soy Jorge Becerra, redactor de su revista favorita Mujeres Divinas, y queremos invitarlos a lo que será la fiesta de la revista aquí en la Trampa Platinum. El próximo 16 de agosto, no se la pierdan, va a estar todo genial, vamos a tener buen trago, buena música, buen ambiente, limosina, alfombra roja y por supuesto, las Mujeres Divinas que ustedes tanto adoran. Nos vemos aquí y no falten. Chao.